Bien, vamos a establecer este contacto con Rodicel y Cardia desde la Cancillería a esta hora. Rodicelis. Bueno, muy buenos días. Para quienes nos sintonizan a esta hora, con una masiva participación de los representantes del mundo en Venezuela, acreditados hoy, la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, convoca a todos estos altos diplomáticos. Es importante destacar que aquí también asiste la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar ahorita a la Canciller. Se dirigirá al cuerpo diplomático a fin de compartir información que es muy relevante en este proceso histórico que ha convocado el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro Moros. Queremos agradecer la participación de todos ustedes acá y queremos compartir además, despejar muchas dudas, despejar también quizá informaciones de matrices mediáticas que no se corresponden con lo que está ocurriendo en Venezuela. Ustedes bien saben, hemos visto en los últimos días manifestaciones de violencia que no se compaginan con expresiones pacíficas de disidencia a un gobierno legítimo y constitucional. Son expresiones que pretenden perturbar la paz y la estabilidad de Venezuela, que atentan contra el Estado de Derecho en Venezuela, que atentan contra el orden democrático y constitucional de Venezuela. Sin embargo, los medios de comunicación y centros de poder foráneos venden la especie de que hay manifestaciones pacíficas reprimidas por el gobierno venezolano. Muy alejado de la realidad. Yo quería brevemente, antes de darle la palabra al diputado Elías Agua, presidente además de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, que está aperturando un debate público con todos los sectores de la vida nacional venezolana para encauzar pacíficamente las expresiones de disidencia, para encauzar pacíficamente estas expresiones de violencia vandálica y extremista. Yo quería brevemente mostrarles a ustedes que son los voceros y quienes van a transmitir la verdad a sus capitales las manifestaciones violentas que hay en nuestro país. Yo quiero también, a través de estos videos, mostrar representantes y líderes opositores que están aupando a la violencia, que dirigen a los violentos, y no es lo que corresponde para un líder político, indistintamente de su signo ideológico, indistintamente de la disidencia que pretenda manifestar. Aquí, si ustedes ven las imágenes de violencia, espero que ya estén dispuestos, podrán ver, ahí están, esto es un grupo de protestantes violentos que habían secuestrado la moto de un funcionario de la Guardia Nacional y se incendia en el momento en que ellos mismos que tratan de destruir esta moto, bueno, coge candela y se incendia. Esta foto rodó para el mundo y rodó como parte de la represión del gobierno venezolano, muy alejado de la realidad. Ahí están, las imágenes hablan por sí solas. No fue el gobierno, no fue la fuerza pública que trata de contener la violencia atendiendo los parámetros internacionales en respeto de los derechos humanos. Una imagen es realmente terrible, pero que demuestran la naturaleza no pacífica de las protestas que se están dando en Venezuela. Y como las protestas no pacíficas, ustedes que representan a la comunidad internacional, saben que cada legislación tiene mecanismos propios de protección del Estado de Derecho y de protección de la paz y de la estabilidad de un país. Tenemos también las imágenes allí lo pueden ver de un dirigente un alto dirigente diputado opositor el diputado Freddy Guevara alentando a los violentos. Ese no es el comportamiento responsable que debe tener un líder político en pro de la paz, en pro del respeto a las leyes de un país. Ahí está el líder aupando a los violentos, aupando a los encapuchados. Yo me puse a estudiar detenidamente. Muchos países, la mayoría europeos por cierto, contienen en sus legislaciones penales, sanciones y penas para las personas que se encapuchan en una manifestación, en una manifestación pública. Bueno, aquí tenemos a un líder opositor que se llama líder, un diputado de la oposición venezolana que se supone que fue electo por el pueblo para hacer el sagrado deber de legislar leyes de la república, lo vemos aupando a los violentos. Bueno, nosotros queríamos realmente también mostrar acá lo que ha sido la destrucción de bienes de servicio público, lo que ha sido también un alcalde de un municipio donde está concentrada la violencia, porque esto también hay que decirlo a la comunidad internacional. Estas imágenes de violencia no son las que están presentes en todo el territorio de Venezuela, ni siquiera alcanza al 1% de nuestro territorio. Por ahí está el alcalde de un municipio que es donde está concentrada estas imágenes terribles, marchando con los violentos, marchando con los encapuchados, marchando al lado de las bombas molotov, que son las que han causado destrucción de bienes públicos. Esa no es la responsabilidad de un alcalde, esa no es la función de un alcalde, no son los deberes de un alcalde. Y aquí nosotros llamamos a la comunidad internacional también a hacer un desempeño responsable, porque cuando hemos visto minoritarios comunicados diciendo que en Venezuela se reprimen las manifestaciones pacíficas, bueno, aquí sabemos que no son pacíficas, pero que además los líderes de la oposición tienen una tremenda responsabilidad en estas acciones criminales, en estas acciones vandálicas y en estas acciones extremistas que han causado violencia, dolor y muerte en Venezuela en estos últimos días. El presidente Maduro ha hecho un gran llamado al diálogo nacional y por eso activó la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, convocando el poder constituyente originario, convocando al pueblo venezolano para que sea el mismo pueblo quien logre superar esta situación de violencia en aras de la paz y en aras del respeto a la soberanía de Venezuela. Yo quiero entonces dar la palabra al diputado Elías Agua, presidente de la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente. Gracias, canciller de la república Adelcy Rodríguez, buenos días, señores embajadores, representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestra república bolivariana de Venezuela, saludos cordiales amistosos, señor Nuncio, apostólico de su santidad el papo Francisco, por instrucciones de nuestro presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, la comisión presidencial que él ha designado para abrir una amplia consulta acerca de la iniciativa que ha tenido de convocar una asamblea constituyente. Hemos querido participar de esta reunión con el cuerpo diplomático para informar de primera mano la motivación, los alcances y el propósito de esta iniciativa constitucional que ha tomado el señor presidente de la república, compañero Nicolás Maduro Moros. Acompaña la doctora Cilia Flores, miembro de la comisión presidencial, Adán Chávez, secretario ejecutivo de la comisión, el procurador general de la república, Reinaldo Muñoz, quien también es miembro de la comisión, el segundo comandante estratégico de nuestra fuerza armada nacional bolivariana, almirante Remigio Ceballos, miembro de la comisión, la constituyente Iris Varela, el constituyente doctor Germán Escarra, el constituyente Earle Herrera del año 99 y nuestra madre indígena Noelí Bocaterra y el viejo amoroso consultor jurídico de Miraflores. Otros compañeros están cumpliendo otra tarea. Como ya lo explicaba la canciller de la república en su introducción a esta reunión con las imágenes, algunas imágenes de los hechos violentos que hemos vivido durante el último mes de abril y aún en esta primera semana de mayo demuestran que en Venezuela no hay o el estado no está enfrentando manifestaciones pacíficas. Hay un esquema mediante el cual se pretende cubrir la violencia con manifestaciones pacíficas en las mañanas que degeneran todas ellas en enfrentamientos violentos con la policía muchas veces armados en horas de la tarde pero especialmente durante las noches se ha activado una estrategia criminal de colocar bandas de delincuentes junto a los sectores generadores de violencia de la oposición a generar terror intimidación en comunidades de la ciudad capital y especialmente en estos últimos días de la ciudad de Valencia saqueos asesinatos enfrentamientos armados con los cuerpos de seguridad del estado forman parte de una estrategia integral para generar lo que es el propósito central de la oposición que es llevar a Venezuela a una escalada de lucha armada hoy no nos queda la menor duda hemos visto a los principales dirigentes de la oposición gobernadores diputados convocando abiertamente a la rebelión contra el estado contra las autoridades nacionales y no solo convocando sino siendo partícipes directamente de las acciones de violencia contra los órganos de seguridad del estado esta escalada violenta que tiene como componentes peligrosos una alianza o la utilización como mercenarios de importantes bandas criminales en algunas ciudades del país más toda la campaña de odio inoculado a través especialmente de las redes que ha convertido a honestos ciudadanos en asesinos como es el caso lamentable del abogado que desde su apartamento lanzó una botella de agua congelada contra una manifestación de chavistas en tanto que justiciero está validado por toda esta campaña para asesinar a cualquier chavista que vea en el camino terminó asesinando a una humilde mujer trabajadora y terminó bueno perjudicando su vida su familia igualmente ocurrió en el caso de San Cristóbal donde un militante de un partido de la oposición disparó contra un grupo de motorizados sintiéndose legitimado a matar a un grupo de motorizados que transitaba por la calle porque son chavistas los motorizados y terminó impactando en la vida de una joven trabajadora que caminaba por allí son eventos que por lo demás se atribuyen al estado venezolano muertes producidas por sectores de la oposición o por personas que llenas de odio se atreven o terminan convirtiéndose en asesinos contra todo aquel que le parezca que es un chavista que es un revolucionario que es un bolivariano todos esos elementos han hecho que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana conjuntamente con la Dirección Política de la Revolución valoremos el momento en que estamos y no lo podemos valorar de otra manera que en una situación de insurgencia armada por parte de grupos organizados de la oposición en alianza o utilizando también a bandas de criminales hasta ahora la respuesta del Estado venezolano ha sido el uso legal proporcional y diferenciado de la fuerza pero incluso pudiéramos decir estamos por debajo de los estándares porque estamos enfrentando a manifestantes armados de pistolas de escopetas de fusiles en algunos casos que ha ocasionado ya la muerte de cinco efectivos policiales y militares guardias nacionales y policías estadales con agua de propulsión bombas lacrimógenas y contención física de los manifestantes hasta ahora el Estado venezolano no ha autorizado el uso de armas de fuego incluso contra manifestantes armados porque nosotros somos consecuentes con el espíritu y propósito que nos inspiró a construir a elaborar esta constitución una nación democrática respetuosa de los derechos humanos nosotros cuando hicimos esta constitución pensamos precisamente en que nunca más el Estado arremetiera de manera desproporcionada y legal contra el pueblo venezolano como ocurrió en la masacre del Caracaso de 1989 y así lo hemos demostrado cuando ha habido algún exceso policial como en el mes de abril ocurrió solo en tres casos y además al margen de las fuerzas del orden público que están facultadas e instruidas para ese fin policías de manera aislada cometieron homicidios y fueron inmediatamente tres funcionarios policiales en distintas partes del país fueron inmediatamente detenidos y sometidos a la justicia venezolana todo esto lo introduzco porque en paralelo a esta escalada de violencia contra el estado contra la república como ha dicho el presidente de la república hay una decisión y una acción de hacer armas contra la república y la república tiene derecho a defenderse con los medios legales que posee el estado y con las acciones políticas necesarias para destrancar el conflicto político casi un año verdad canciller de junio que fuimos a república dominicana de esfuerzos por el diálogo del presidente personalmente liderados por el presidente nicolás maduro negados insistentemente por la oposición venezolana finalmente con el acompañamiento de un asur de los expresidentes martín torrijo zapatero y leonel fernández y de su santidad el papa francisco a quien agradecemos toda su preocupación permanente por nuestro pueblo por la paz de venezuela se logró que en el mes de noviembre nos sentáramos y acordáramos un documento de convivencia por cierto que ha sido totalmente violado por esta escalada de violencia de odio de promoción del odio y una ruta para normalizar las relaciones entre las instituciones del estado y la recuerdo claramente una ruta que comenzaba con la decisión en plenaria de la mayoría opositora en la asamblea nacional de acatar la decisión de la sala electoral del tribunal supremo de justicia y desincorporar a los tres diputados que ilegalmente habían sido incorporados a la asamblea nacional esa sola decisión que dependía exclusivamente y sigue dependiendo exclusivamente de la mayoría opositora abría el camino en primer lugar para la convocatoria la repetición de las elecciones donde esos diputados resultaron electos fraudulentamente si se puede llamar creo que es una contradicción nadie puede ser electo mediante un fraude pero donde se cometió el fraude para que se repitieran las elecciones y de manera transparente el pueblo de amazona eligiera a sus cinco diputados y ellos podían inmediatamente activar el ejercicio de su mayoría legislar debatir que son los mandatos de la constitución para la asamblea nacional en ningún caso derrocar al gobierno ni desconocer ni confrontar al resto de los poderes por el contrario están obligados bajo el principio de la cooperación entre los poderes a trabajar conjuntamente orgánicamente armónicamente ¿no? y habría entonces el escenario para fijar un cronograma acordado para ir este mismo año a las elecciones de alcaldes y gobernadores ellos rompieron bueno no la rompieron nunca tomaron la decisión de activar esa ruta acordada sin embargo el presidente Nicolás Maduro desde enero a través de la canciller el compañero Jorge Rodríguez coordinador de la comisión de diálogo siguió insistiendo búsquenlo llámenlo persiganlo para volver a retomar el camino acordado todo esto fue imposible el 19 de abril el presidente de la república en la multitudinaria movilización ratificó a la comisión de diálogo por parte del gobierno y la amplió con la participación de asesores como el doctor Escarra y el doctor José Vicente Rangel y les dijo un claro mensaje les tengo una propuesta y la instrucción que nos había dado el presidente Nicolás Maduro era precisamente plantearle a ellos un acuerdo para convocar a una asamblea nacional constituyente eso tampoco fue posible ante la imposibilidad de sentarnos a dialogar con alguien no tenemos interlocutores el presidente de la república no tiene un interlocutor con quien hablar de política de democracia y de elecciones en nuestro país el presidente ha tomado la decisión constitucional de convocar a una asamblea nacional constituyente para abrir entonces el diálogo con todo el país ante la negativa el último esfuerzo sincero no será el último seguramente su santidad seguirá haciendo muchos más en el mensaje que envió el fin de semana pasado fue respondido de la manera como ya sabemos que fue respondido el presidente entonces dijo yo no puedo esperar más yo soy el responsable de la paz de la república y tengo que garantizar una salida política democrática y constitucional un espacio la creación de un espacio y así está establecido en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el 347 reconoce que hay un poder originario no es esta doctora escargada como usted bien nos enseñó una constitución cerrada que anula la posibilidad del pueblo de de ampliarla de profundizarla de hacer una nueva constitución le reconoce que al fin de cuentas el pueblo siempre será el depositario originario de la soberanía el 348 establece claramente como se activa ese poder quien toma la iniciativa de convocar en etapa asamblearia al poder constituyente y lo establece el presidente de la república en consejo de ministro la asamblea nacional con su mayoría calificada las dos terceras partes si la tuviera una mayoría para ese fin las dos terceras partes de los cabildos de los concejales de los municipios del país y la iniciativa ciudadana y el 349 establece el carácter originario de esa asamblea al reconocer que ni el presidente de la república ni ninguno de los poderes públicos puede oponerse a las decisiones de la asamblea nacional constituyente ya instalada en ejercicio de ese mandato el 348 el presidente ha emitido un decreto convocándola y señalando como proponente que es que la elección directa así lo dice el artículo 2 del decreto del presidente de la república de manera directa secreta y universal bajo la rectoría del consejo nacional electoral del poder electoral venezolano se convoque a elecciones ciudadanas por iniciativa ciudadana en dos ámbitos un ámbito territorial de circuitos territoriales y un ámbito sectorial de los más importantes sectores del país trabajadores campesinos estudiantes entre otros sectores empresarios ese circuito sectorial hago énfasis en esto también los miembros serán electos por el universo de ese sector donde hay registro por ejemplo los trabajadores venezolanos están registrados en el instituto venezolano del seguro social es un registro histórico no lo estamos inventando hoy ayer es un registro histórico de la seguridad social en venezuela y que en la revolución bolivariana se masificó igualmente los pensionados sobre ese registro validado por el poder electoral elegirán los trabajadores y trabajadoras a sus constituyentes quienes los postulan los trabajadores y trabajadoras a quien por iniciativa propia le pida miren compañeros yo quiero ser candidato ustedes me pueden apoyar y habrá un número de firmas a recoger unos avales ya lo que determina el poder electoral pero en todo caso el presidente propone como convocante como el que tomó la iniciativa las bases comerciales que así se llaman y de acuerdo al artículo 293 de la constitución de la república bolivariana que le da al poder electoral la competencia de fijar las normas reglas plazos el consejo nacional electoral validará esas bases comerciales las ampliará las modificará las reglamentará y convocará a las elecciones de los miembros de la asamblea nacional constituyente que ha convocado el presidente de la república en ejercicio de su poder constitucional es una salida política institucional democrática para abrir un gran diálogo nacional a favor de la paz de la convivencia de la reorganización de los poderes públicos para que cumplan cabalmente sus cometidos de garantizar el pleno ejercicio del estado democrático social de derecho y de justicia lo que ha hecho el presidente de la república y ha nombrado esta comisión para iniciar el más amplio diálogo posible y así lo hemos hecho el día de ayer estuvimos reunidos con los partidos políticos de la alianza revolucionaria hemos convocado vía twitter vía medios de comunicación formalmente escrito por instrucciones del presidente enviado una comunicación a la mesa de la unidad democrática así llamada para convocarlos el lunes a las 11 de la mañana en el palacio de miraflores a una reunión para informar esto mismo que estamos informando hoy en nombre del presidente de la república nicolás maduro moro hemos convocado a la conferencia episcopal venezolana a los voceros de las principales religiones de nuestro país judíos musulmanes cristianos evangélicos ahora mismo en la tarde vamos a reunirnos con todos los rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas del país mañana con los empresarios personalmente por instrucciones del presidente ha hablado con el presidente de fedecámaras para invitarlo ayer nos reunimos con los sindicatos hubo voceros de la central de trabajadores de venezuela opositora con muy buenas intervenciones a favor de la paz y de la búsqueda de un espacio para la política lo que necesitamos señores embajadores y embajadoras y es lo que el presidente nos ha pedido que transmitamos con mucha vehemencia y con mucho sentimiento es un espacio para la política y ahí pedimos toda la ayuda necesaria para que los sectores de la oposición abandonen el escenario de la no política de la violencia de la lucha armada y retomen al espacio de la política de la democracia y vamos a medirnos y a contarnos que el pueblo decida la asamblea nacional constituyente son elecciones se van a elegir los constituyentes y la constituyente si ellos dicen que tienen mayoría es la gran oportunidad de demostrarlo nosotros vamos por supuesto a trabajar por tener una mayoría en esa asamblea nacional constituyente que sabremos administrar de manera madura democrática y republicana muy al contrario de la manera como ellos han manejado la mayoría que obtuvieron en diciembre del 2015 muchas gracias señores embajadores y demás representantes del cuerpo diplomático gracias canciller por permitirnos a la comisión dirigirnos al cuerpo diplomático si ustedes veían en pantallas de venezolana de televisión que el ejecutivo ha convocado en nombre de la canciller a los diferentes representantes del cuerpo diplomático acreditados en venezuela más de 80 naciones hoy escuchan todos los proyectos y basados en los principios de la carta magna y los objetivos del proceso de la constituyente escuchan este salón sucre todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente le recordamos que el gobierno bolivariano nombra a todos estos gobiernos a que de primera mano escuchen aunque hayan notas verbales oficialmente hoy los convoca este salón para que a través de ellos lleven a sus gobiernos las intenciones de diálogo y paz del gobierno bolivariano con esta información retornamos